Hola que tal amigos hoy te vamos a mostrar cómo hacer estos exfoliantes de café ideales para regalar para esto vas a utilizar una taza de café media taza de azúcar si tienes azúcar morena te va a funcionar mucho mejor también vamos a utilizar media taza de aceite de coco vas a necesitar un contenedor unos frascos y papel o tela para decorar ahora vamos a mezclar nuestro café y nuestro aceite de coco ya que te quedó bien mezclar esto es ideal para regalar en tus fiestas ya sea ready shower, despedida de soltera o cualquier ocasión que tengas para decorarlo puedes utilizar papel de los rollos para regalo simplemente lo que puedes hacer es con la tapita marcas y recortas después la puedes pegar y te queda algo así alguna otra opción puedes utilizar tela simplemente yo he dibujado un círculo y lo he recortado le puedes agregar una etiqueta simplemente para personalizarlo un poco le puedes agregar una etiqueta simplemente para personalizarlo un poco o simplemente un listón y así es nuestro producto final si te gustan nuestros vídeos no te olvides de darnos like compartirlo con tus amigos y si aún no te has suscrito no olvides suscribirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!